O sea, no, 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 no estás enjuiciando a Magali Medina que no te hizo nada. No es para decir, y yo agradezco esto y la justicia se encargará. ¡No! Jefferson Farfán nuevamente retonó con su podcast Enfocados, pero antes, claro que se pronunció sobre la demanda y el problemón que enfrenta su primo Cricri. Antes de empezar el programa, quiero agradecer por las muestras de apoyo y cariño que han tenido hacia mi persona. Es un momento muy delicado que la justicia se encargará de resolver. Yo quiero agradecer de todo corazón a mi familia, a mi madre, a mis hijos, que son los pilares básicos, para yo poder pasar este momento tan difícil, a Chichí, a mi tía Diana, a mi prima Milagros, y a toda la familia que ha estado conmigo en estos momentos. Y lo otro que quiero decir es que el programa Enfocados debe continuar. Así que les agradezco todas las muestras de cariño. Cuídense mucho. Pero quien se mostró indignada por estas sutiles palabras fue la conductora Magali Medina, ya que para ella Jefferson debió ser más duro con ese comunicado, ya que cuando se trata de querer meter a la cárcel a la hurraca, el futbolista sí que hace lo que sea. Pero en este caso se mostró todo lo contrario, un Jefferson tomándose las cosas tan tranquilo y nada a la defensiva. Cuando cegó en la hurraca, este tema sí ameritaba todo eso. Mostrarse con cólera e indignación, la justicia se encargaría. O sea, no, 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 no estás enjuiciando a Magali Medina que no te hizo nada. O sea, no. Como que les agradezco toda la muestra de cariño. O sea, no estás terminando un partido de fútbol. Estás hablando de un hecho que ha terminado casi con la unión familiar que había. O cuando se siente que toda una tribuna le dice cachudo, pero cuando yo lo insinúo acá y pongo la canción del santo cachón, él me demanda. O sea, y ahora no es para decir, y yo le he visto esto y la justicia sin que... No. ¿Dónde está, pues? Estás dale que dale. Ahí sí te das el tiempo de ir a hablar con la Junta Nacional de Justicia. Ya te quiero ver ahora, hablando con la Junta Nacional de Justicia, por algo que sí realmente ahora es un delito execrable. Ahí te quiero ver. Pero bueno, como bien dicen, cada quien muestra su dolor de la manera en la que ellos coinciden en la mejor. Pero como bien dice la pelirroja, el futbolista ha intentado hacer de todo con tal de que Magali regrese tras las rejas. Pero cuando se trató de este tema tan delicado sobre su primo Cricrim, Jefferson ha preferido mostrar una actitud más calmada. Una actitud que para Medina no comprende. No porque Magali, Magali me dijo tal cosa, Magali, Magali. Mándenla a la cárcel porque me dijo así, dijo que estaba con la yaja. Y yo no quería oficializarle la yaja. No, hay que ser hombrecito en todas las partes de la vida de uno. Así que, de verdad, yo esperaba algo más de indignación. Pero, plop, como si nada. Más le interesa mandar a la cárcel a Magali Medina que parece a alguien que le hizo lo que le hizo. Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí, en AEGossip.